Compá, me gusta su vieja Y si hay pedo la arreglamos A lo mejor no lo nota Pero ella y yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Compá, me está confundiendo Yo no ando con esa culpa Yo ando con puras princesas Quédense con esa zorra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de borra Si acaso tú no ves más allá de tu nariz Y no oyes a una flor reír Si no puedes hablar sin tener que oír tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene aquí un porqué Un camino lo hace los pies Hay un mundo por descubrir Siente que en la lluvia besa tu cara Cuando haces el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida Tú seas amigo El único el único y todo Y este es el estilo Amigos de siempre Por los trenos Y no te confundas chiquita Si acaso tu opinión Ya ve enunció Y no sabe rectificar Si puedes definir El odio o el amor Amigo que desilusión No todo es blanco, negro, es gris Todo depende del matiz Busca y aprende a distinguir La luna puede calentar Y el sol Tus noches a cunar Los árboles mueren de piel He visto a Marte a llorar Al ver sus aguas ir al mar Vive, danza, sueña Siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla Usando para ellos el corazón Siente que la lluvia besa tu cara Cuando se hace el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida Tú seas amigo El único y todo Siente que la lluvia besa tu cara 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 Recuerdo los tiempos cuando estaba morro Me crié como un perro, me la rifé solo Mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre por miedo Miraba y callaba Acarré en la calle y luego los vicios Nunca fui a la escuela, no conocí un libro Sobre las banquetas dormí muy seguido Y algunos cartones me cubrean el frío Quedé bien drogado debajo de un puente Pero algo muy raro pasó de repente Un compa de enero me tocó la frente Dijo soy el diablo Espante a la muerte No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, no seguía mirando Cuando iba a pararme Me tomo del brazo Me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Y una mejor vida voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de tu alma voy a patronarte Si quieren saber en qué paro la historia Ay, marquen al iPhone, se las cuento todas Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Si quieren saber en qué paro la historia Ay, marquen al iPhone, se las cuento todas Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Por donde quiera que voy Me dicen ahí va el vaquero Porque ando bien arreglado Con tejano o con sombrero Y a la fiesta que yo voy Para bailar soy primero Y a la fiesta que yo voy Para bailar soy primero Traigo mis botas Y mi sombrero Cito piteado Baje el dinero Muy buenas tardes Polico entero Ya todos saben Hoy es vaquero Las muchachas ya lo saben Soy alegre y barrandero Les gusta bailar conmigo Porque yo soy el vaquero Y yo nunca ando presumiendo Solo soy como yo quiero Yo nunca ando presumiendo Solo soy como yo quiero Traigo mis botas Y mi sombrero Cito piteado Baje el dinero Muy buenas tardes Polico entero Ya todos saben Hoy es vaquero Ahora compañeros Por Guanajuato Viejo También bailo Arriveño Y música duranguense Me gusta bailar de todo Al estilo Lojichulense Yo nací en estos lugares Mi tierra es guanajuatense Yo nací en estos lugares Mi tierra es guanajuatense Traigo mis botas Y mi sombrero Cito piteado Baje el dinero Muy buenas tardes Polico entero Ya todos saben Soy alegre y barrio No me gusta hablar de más Soy amigo del amigo Y los que ya me conocen Así soy yo Así les sigo Yo nunca ando presumiendo Yo sostengo lo que digo Yo nunca ando presumiendo Yo sostengo lo que digo Traigo mis botas Y mi sombrero Cito piteado Baje el dinero Muy buenas tardes Polico entero Ya todos saben Soy alegre y barrio Los tritos DJ N. El Zólico Amigos Simplemente amigos Sería estúpido pensar Llegar a hacer algo más Y amigos 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 Simplemente amigos Solo eso y nada más Aunque muera por querer estar Amigos Ya no tiene caso Seguir soñando Con lo que no será Para qué engañarme Si él está a tu lado Y no te va a dejar Es que tú no lo sabes Pero yo te quiero Mucho más Pero hoy llegó antes Y lo que yo siento Está de más Y no me queda más Que ser tu amigo Y no me queda más Que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una peste causa daño No soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si en alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Cerquita de ti Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre tú y yo se terminó lo nuestro, voy a morir de amor. Esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Él se llevó tus ganas, tu piel que erizaba al hacer el amor. Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él. Ahora que me confieso y yo soy culpable de tu decepción, solo queda decirte, culpable soy yo. Música Música Yo ya no quiero verme contigo. Música 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 Vienes, vienes y te vas Música 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 Música